Se alejó de mi lado La ingrata que tanto adoraba Fue mentir el cariño sincero Que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego La sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol También se acabó De tristeza las aves del campo Se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba También se secó El jacal con paredes de adobe Donde ella vivía Una noche después de su ausencia También se cayó Se llenan Los caminos que juntos volvieron Se llenan de espinas Por las noches me dicen los vientos Que no volverán A maldado clavar en mi pecho Coñales de fuego Sin embargo La sigo queriendo Y la voy A esperar Que tristeza Que tristeza las aves del campo Se van desterrando Y el arroyo Y el arroyo donde ella lavaba También se secó El jacal con paredes de adobe Donde ella vivía Una noche después de su ausencia También se cayó La noche thenya El jacal con paredes de adobe Ellulado